Eh, no, eso, bienvenidos, ya murió el live. Hola. Hola. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Uy, ¿qué fue eso? Bien. Aquí traje de vuelta al bongo piña, para esta ocasión especial, bongo piña veraniego, a pesar de que estamos en otoño ya. O sea, no mentira, ¿todavía no? Sí, ya estamos. Ah, no, 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 es mañana. ¿Es mañana? ¿21? Pero tampoco estamos como muy en verano, que digamos. No, así sé, pero digo, oficialmente. Ya no estoy. No. No, pero está bien. En fin, ¿cómo están? ¿Cómo les fue jugando GTA, chiquillo? ¿Cómo entrate? Épico. El Chai no puede terminarle algunas de las carreras. Sí, vi. Hay una que no puede terminarla por culpa del Benja, pero le voy a terminar. Está bien, buen camino en esa carrera en todo caso. ¿Veis en el jueguito? No. No, también te iba a decir que el bongo piña se ve un poco grande, quizá. No sé, ahí dime cómo se ve en relación al juego, ¿eh? Juego... Clasphemous, aceptar. ¿Ahora? O sea, a veces se demora en pescar, ahí está. Ahí está. A ver, vamos a meternos al juego oficial y ahí me decís cómo se ve el bongo piña en relación. Sí, es que es muy grande, es muy grande. ¿Muy grande? ¿De qué ir? Yo lo checaría y lo subiría un poco. Ya, bueno. Entonces lo pongo cerca de la vía. O sea, claro, como por abajito de las pociones. ¿Ahí está bien de tamaño? Se movió todo. Sí. Bueno, eso está mal. ¿Pudiste haber hecho el bongo cat en una escena distinta y después colocar la escena sobre el juego? ¿En serio? Sí, es bacán eso. Es bacán eso. Sí, se puede hacer eso. De hecho, la gente que tiene como marcos en las weas y cosas así, hace eso para no estar moviendo todo. Oh, increíble. Recuerdo lo que hicimos la semana pasada, yo tampoco. Pero este contra dos jefes y te moriste mucho. Sí, eso fue básicamente el año pasado. ¿Has notado algo distinto en nuestro punto guardado? No. Es una piscina, pero es muy grande. Así de gente lo está cargando, po. ¿Por qué? Eso es gracias a la iglesia, que por su agradecimiento, por mi donación, ahora me mandan gente a sostenerme mis puntos de guardado. Ah, o sea, tenía esclavos. Básicamente. ¿Y se fijan en la manito que tiene el punto guardado ahora? Esos weones son muy grandes. Son más grandes que yo, de hecho. Mucho más grandes. Esa mano aparece como en las weas de viaje rápido, ¿no? Así es. Porque ahora me puedo teletransportar entre puntos de guardado. Oh. Por fin. Esos weones estando arrodillados y encorvados son más altos que tú. Mira, weón, puedo viajar a cualquier parte del mapa. Me voy a OP. Era justo lo que necesitaba. Y como notarán también, ahora estoy dorado. Sí, por eso es lo que bloqueaste la última vez, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero no lo habíamos aplicado en Gameplay. Aquí estoy. Gameplay. Muy contento. Por fin, voy a mostrar mi inventario. Tengo todo. Todo. O sea, bueno, casi todo. Hay cosas que no puedo conseguir, pero eso vamos a hacerlo ahora. Mira, los 44. Cosas que nunca he conseguido. Son los 44 huesos. Sí, porque eran 44 al final. No eran 200 como nosotros creíamos. ¿No te convirtieron? O sea, nunca nos dijeron que eran 200. Lo supusimos porque pensamos que había que armar un humano entero. Y... Es un decepcionado. Como dice en el mapa, 38 de 38 guaguita. Eso está bastante poderoso. 96% del mapa desbloqueado. Muy bien. Vamos a por ello. Vamos, como puse ahí en el live, hoy día vamos a terminar cositas que debimos haber terminado hace tiempo. Esto es un día de atar cabo suelto. Sí, pues ahí... Pagar las cuentas... Mira, vamos a entrar al cuarto de los huesitos. Huesitos, te va a llegar hasta los huesos. Extraño, huesito. Has obtenido lágrimas de enmienda. No sé si yo tengo la experiencia... Has obtenido más lágrimas de enmienda. Has obtenido más lágrimas de enmienda. Has obtenido lágrimas de enmienda. ¿Has obtenido lágrimas de enmienda? Podrían dármelas todas de correo. Me quiero matar. Obtenido. Nuevo aspecto desbloqueado. Guardián del Osario. Es un juego de palabras. Se ve... Parecido. Se ve darks. Sí, pero me gusta más el dorado. Es bonito. Si tú dices. Yo sé que no se acuerdan... Y está bien, no los culpo. Recuerdan que había un sujeto... Que nos daba... A cambio de... Como ciertos ítems nos mejoraba las pociones... Pero a la vez nos quitaba una. Y que tenía como un rostro de un viejo en el pecho. Sí, sí me acuerdo. Ya, bueno. Seguí pasándole cositos. Seguí mejorando las pociones. Y llegó a un punto en que... El problema del viejo se hizo más aparente. El que tiene en el pecho. Eso es solo... Advertencia de contenido gráfico. ¿Podemos verlo ahora? Sí. Si yo no me asqueo, pues. Yo no me asqueo. Sí, 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 sí. Oye, pero está muy... Esto me voy afuera. Sí. Se le va a salir el tumor. ¿Por fin? Lo voy a hablar. Ya. Mejorar matraces por 12.000 lágrimas. Y por suerte me pagaron por los huesos, así que... Tengo plata... Justo. Con esta plata... Yo... Digo la mixtura. Que recuperará vuestra sangre derramada. Increíble. Señor, tiene un... Tiene como un grano en el pecho. Oye, pero déjalo piola. El poder curativo de los mata atrás se ha mejorado. A ver. Ok, necesito 21.000 más para hacer la última mejora. Wow. ¿21.000 de plata? Sí. Ah, igual no es tanto. Traedme la plata líquida antes de que sea demasiado tarde. El vie... Me da mucho... Me perturba. Pero bueno... Adiós, señor. Oye, es que tú eres muy discriminador. ¿Se acuerdan también del fantasma que mejoraba los rosarios? Después de que mejoré todos los rosarios, la señora se... El fantasmita pudo ascender como al plano espiritual. Rico. Muy rico. Oye, rico mal piña. Rico mal piña. Uuuu. Sí. Estoy muy contento. ¿Cuánto es demasiado poderoso? Pero tú creíste que a veces... ¿Tú creíste que el poder corrompe? No lo sé. Dímelo tú. O sea, yo no tengo tanto poder como tú. Increíble. Yo iba a buscar ahora... Era por... Ah, sí. Vamos a terminar las pequeñas jueces pendientes. Increíble. Y espera, esto podría haberlo desbloqueado en el... En el juego normal, ¿verdad? Eh... ¿Qué cosa? Fast Travel. Sí. El de bueno. Sí. No, no, no. No, no, no. Esto es solo parte ahora. Parece. Del como el Game Plus. Ah, mira. Sí. Como esto de mejorar la iglesia. Sí. Porque la iglesia siempre se permanece cerrada en el primer juego, si no me equivoco. Mmm. Ya veo. Ok. Este juego sí tiene daño por caída, ¿verdad? No. Pero puedes morir... O sea, si te caes como... Por un precipicio, sí, obvio. Pero no, no tiene daño por caída. O sea, te quedas y estuneado por un momento si es que caímos de muy alto. Lo cual no es conveniente. No. Eso es poco conveniente. Ok. Mirá, bondadosa señora. Ok. Un visitante. Oh, lo siento, penitente. Os encontráis ante socorro. Nuestra piadosa señora del constante Calvario. No es majestuosa. Ella es un milagro en sí mismo. Incesante. Eterno. Bueno, en resumen, esta señora, que ya nos han hablado de ella en otros ítems, supuestamente es como... básicamente Jesús, en el sentido de que recibe todo el daño de la humanidad. Ese es como su castigo que le impuso el milagro. Chuche. Y eso. Qué feo. Tengo la opción de matarla, pero de hecho podemos ayudarla a descansar en paz si le hago ofrendas. Pero matarla no sería hacerla descansar en paz. Por eso, es que mira. Le doy la marca a la... Oye, espera. El juego está... Qué raro. ¿Qué pasó? Que cuando puse las opciones como de sí o no o algo así, como que se corta para abajo el texto. ¿Cómo de sí o no? Sí o no. Quizás el juego estaba muy grande para la pantalla. ¿Podéis revisar eso, Simón? Bueno. No sé. Por ejemplo, el símbolo de plata es como un 8, ¿verdad? Sí. Oh, parece que sí. Tenéis razón. Se corta el 8. Oh. Lo tenía en 16-9, ¿no? Ahora sí. Ahí lo ajusté. Otro al F, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí lo ajusté. Qué raro. Ahí está. Bueno. Ya. Qué feo. La amazón. Mientras... ...se moviste y cosa. Sí, es posible. Y le hacemos la última ofrenda. La marca del amparo tercero. Y con eso... ...se fue a la chucha. Eso igual es triste. Señora. Tres penitentes que comulgaron con el milagro, clamaron su amparo y protección. Aquella alma por la que ella sufría ya han marchado al otro lado del sueño. Tú, 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 tú. ¿Ha terminado, pues, la santa encomienda de mi señora? Sí. Penitente. ¿Por quién velaré yo ahora? Y ahora este cura está teniendo una crisis existencial porque su dios se fue a la chucha. ¿Debería velar por ti? Sí. El penitente merece su propio culto. En todo caso. Sí, pero penitente es un gran. Otra cosa que descubrí en tres semanas es el origen de las brujas que matamos la semana pasada. Resulta que son cinco en total y todas vienen de un solo ser. Era una persona en un momento. Una persona que veneraba básicamente al caos, una cuestión así. Que es como el opuesto a dios en este juego que es el milagro. Ok. Por si no recordaban ese detalle. Y entonces el milagro la castigó separándola en cinco, en cinco ataúdes para que no pudiera seguir venerando a este diablo. Qué triste. Porque el milagro en este juego es bien troll. Bien maldito. Bien. Un milagro... El milagro... El milagro es un ente real. Es un ente en este juego, sí. No solamente tu concepto. No. Nunca se manifiesta realmente como hemos visto. Solo lo más cercano es como matar al papa que es su mensajero. El papa. El papa. Pero nunca hemos visto al milagro realmente. Creo que tenía que hacer algo aquí primero antes de hablar con él de nuevo. Es que según entiendo, porque estuve leyendo esta cosa en particular. Porque si la hago mal como que puede quedar la embarrada. Ajá. Entonces ahí es eso. Cleofas. Buen nombre, ¿eh? Ya. Ahora sí, tengo el ítem. Porque si yo hablaba con él sin entregarle el ítem, el buen se mataba. ¿Así nomás? Sí. ¿Lel? Que heavy igual. Sí. Es un poco drástico. Bueno, sí. Es como eso, esas parejas tóxicas que dicen que si, eh, ¿sí es esto? Si los dejas, se matan. Sí. Pero lo hace de verdad. Claro. Le entrego el cordón del jovenino sepulto a Cleofas. Yo amaba la caridad encarnada en ella. Y a ella. Qué bonito, Cleofas. Hija de la caridad propia. ¿Cómo puedo amar a los demás más que a la santidad misma? Hombre, estoy teniendo una crisis fuerte. La recuerdo. Me da pena igual. A mí igual. Su regla fue mi regla tiempo atrás. Mis pensamientos se encuentran desampadas. ¿Tú crees que hay una secuela de este juego? ¿Tú crees que hay una secuela de este juego? Ese mundo igual es extenso. Ajá. Pero, no sé si es tan extenso, la verdad. Claro. No estoy del todo seguro si ese es el caso. ¿Tú crees que da pa' secuela, Chavis? O sea, tendría que seguir la historia de otro personaje, yo creo. Claro, otro penitente distinto. O ni siquiera un penitente, pues puede ser otra clase de guerrero. Este enero hogar, y desde aquí comienza de nuevo mi vigilia. Mira, ahora está contento aquí en la iglesia. Toma de estas palabras que logré transmitir de la voz de Nuestra Señora entre tormentos. ¡Qué bonito! Así que una plegaria se convierta, que podáis elevar en sus recuerdos. Y el viejo me ha dado el último hechizo, o sea, el penúltimo hechizo que necesitaba. Penitente en el camino recto. El mejor hechizo de todos, logro desbloqueado renacimiento. El hechizo es invencibilidad temporal. Invencibilidad. Invencibilidad temporal. Claro, el penitente se vuelve como estúpido. Sí. Sin ningún beneficio. No. Ok. Pero podría ser como que le dará una fuerza descomunal como a Ed, Edd y Edd. Claro. ¿Era acá? No, no era acá. Ahora voy a ir a entregar las guaguas. Al fin. Sí. Solo tengo que recordar dónde era que estaba el papá, o sea, no papá, el hermano de las guaguas. Aquí no es. Hoy es demasiado vacante de transportarse. No tiene ni idea de lo feliz que me hace. Te arregla a todo el mundo. Literal. No, pues ahí no es. A ver. Meme. 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 ¿Por qué vamos de aquí a acá? Aquí es cuando matamos a la guagua. A la guagua que no es buena. Alta distinción. Aquí no es. Ay, ya, 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 ya me acordé, ya es más abajo. Ya, sí, 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 sí. Ahí es seguido. Aquí está. Tragedia. Dichosos son vuestros pasos que regresan. Habéis encontrado a todos mis hermanos apresados por el milagro. Ahora que están liberados, podrán amparar a todas las almas en penitencia, así como la vuestra propia. Acercaos y tomad este trozo de luna. Con ella, uno de mis santos hermanos os acompañará siempre que os sea, Menester. Compungido corazón sea, penitente en buena aventuranza. Un bebé gigante cubierto en sangre. Está bonito el bebé. Espero no volver a hablar contigo nunca. ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho? Es un bebé gigante. ¿Pero y qué? Tú eres el que odia más las guaguas. ¿Qué estás hablando? ¿Qué? El Xavi no odia a las guaguas. ¿No? Solo no sabe lidiar con ellas. ¿Cuándo dije que odia a las guaguas? No. Es una diferencia, pero no está del todo... No está del todo... Justificada. ¿Cómo? Sí está justificada. No, pero le falta evidencia. Una inferencia sin tanta evidencia. Ya. Está bien, eso es todo. ¿Lo dejamos en eso? Sí. Me acuerde que puedo llegar... ¡Oh no! Pasé cagando. Pero moriste. No, no morí. Pero viviste. Sí. Pasé... Pasé de largo, perdón. En su mundo... Sí, 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 sí. Tú, tú, tú... Ay, bueno, como si no... No se notara en el mapa... Ahí... Están todas las... Cuestiones de Miriam ahí... O sea, perdón, Raquel. Voy a hacer todas las pruebas de Raquel ahora. ¿De Miriam? Sí, sí, lo siento, lo siento. Espera, ¿hiciste lo de los huesos? Sí, po. ¿Eso era lo de... Con Claire Pass? No, no, no. Donde me dieron el aspecto nuevo, po. Ah, verdad. Ya. Disculpa. Entonces subimos... Sube, sube, sube el Simón. Sube, sube, sube el Simón. Y el Simón. Simón, Simón, Simón. El Cadeja de cono. El Cadeja de cono. ¿Eso se dice? Sí. Qué feo. ¿Por qué? Porque voy a ser ofensivo. Ah, bueno. Ah, y otra cosa bacán. Ahora mi magia se recarga con la... Con los puntos de guardado. Increíble. Eso es bastante rico. Lo es. Entonces... ¿Qué cosas están faltando ahora? Raquel, las brujas y... El final? El final alternativo que vamos a sacar. El final que nos sacamos antes. ¿Tal más vale terminar hoy día? No creo. No creo. O sea... Veamos qué tan lejos llegamos, pero... No sé por qué estoy peleando. Voy a decir de largo. No, es que... Yo creo que... Yo creo que tenés que aprobar tu valor. Me pasé de largo, güey. Pero eso está mal. Te pasaste de listo. También. De lisa. No eres... No eres tan inteligente como crees. ¿Dónde eres? De todos lados. Pero no hay una referencia específica. A Game of Speedrun. No, no especifico. Qué feo. Si querís que sea una... O sea... Estaba pensando en una escena en particular, pero... A ustedes no les va a gustar de qué es. ¿De qué? De Game of Thrones. De Game of Thrones. Qué feo. Porque Cersei Lannister se lo dice a Tyrion Lannister en medio de la planeación por la defensa de Desembarco del Rey en el capítulo 8 de la temporada 2. ¿Te acuerdas de esa escena? No se quién están esos personajes. No sé quiénes son esos personajes. Tanto la versión gringa Como la versión británica ¿Verdad? En ambas versiones Increíble Oye, ¿ha actuado muchas cosas Para estar activo desde 95? Sí Un grande No XD Bueno Y ahí Su hermana es Cersei Lannister Que es interpretada por Lina Hedy Que pueden recordar Como la esposa de Leonidas En 300 No vi 300 ¿En serio? ¿No viste la mejor película De Zack Snyder? Supongo No, me caí, me caí, me caí No Quedan 20 segundos No 15 14 13 12 Oh, caí Caí, 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 caí 8 7 5 4 4 Eso está bien mal 3 2 1 0 Hay que hacerlo o no Simón 1 Y ahora sí lo vamos a hacer bien, cabro Rápido, Andere ¿Te haré algo de música de Speedrunner? Sesame Tengo Rápido, Rápido, Rápido y Sáklcıxs 24 Día ¡No me caí! ¡No, no, no! ¿Estás tratando de tararearlo de celeste? No lo estoy tratando de tararearlo, lo estoy tarareando correctamente Ah, bueno... Pero es del nivel 7, no de los otros niveles Ah, perdón Es que tiene una instrumentación distinta, po Sí, se me imagina Mira, ahora voy a buscar datos sobre el speedrun de Blasphemous ¿Y el speedrun de Game of Thrones? Si queréis ver toda la serie de Game of Thrones, que son, si no me equivoco... 73 episodios Imagínate, chaviendo Game of Thrones No creo que pueda la apertura mía No, está bien ¿Estaba buscando el speedrun de Blasphemous? Como que de verdad googleaste el speedrun de Game of Thrones ¿Cuál es el speedrun del Game of Thrones de... de Teltel? Teltel Después lo busco, primero Blasphemous ¿Eso existe? Sí Buena ¿La novela gráfica? Sí ¡Hola, se ha ido! Sí, po Si te utilizo todas las webs que pudo Sí, por eso... Por eso quebraron Porque son asquerosos No ¿Vas a jugar el juego de Walking Dead? Es como 20 minutos Incluso como que te saltáis todo Todos los jefes Todos los jefes Todos los jefes Sin... Eh... Todos los jefes 36 minutos Chucha Eh... Meme Ah, espera No, aquí está el... Eh... Todos los jefes sin glitches 48 minutos Voy a usar la invencibilidad para saltarme toda esta basura Invencibilidad Tormento real Tormento real con todos los jefes Con los... La... Los desafíos de Raquel Y el modo arcade Solamente hay una persona que ha hecho esto Una persona de China De Chile Y se demoró... Una hora con ocho minutos ¿Está bien, po? Ok, Speedrun Speedrun 2 Vamo, vamo, vamo El Epidron Epidron ¿Este será el... El mejor... El slowrun de... Bluffem? Eh... No sé... No sé... Es Simón Igual bueno Hay más de un juego de Game of Thrones en todo caso Había un... Una especie de... De... De tipo... MMO 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 del año 2000 Oh, caje Morí Que estaba... Inspirado en Game of Thrones Ya, ya, ok Pero... Pero... ¿El juego es del 2000? Eh... ¿Como antes de la serie? ¿Qué? Pero si... Es una serie de libros, po Pero por eso, po El juego está inspirado en la serie de libros No de la serie de libros No de la serie de libros LoL La serie de libros partió... Partió en el 91 creo Creo O 95 Entre 1 y 12 años Vigio ¿Y será bueno ese juego? Parece que no le fue muy bien Pero en bolas bueno En bolada Bueno... Hablando de eso... No hay ningún... Solamente hay un speedrun de... Game of Thrones De... Telltale Eh... Como listado En la página de speedrun.com Mmm... Y es 9 horas 5 minutos 41 segundos Paaase Un speedrun emocionante Si Que aparte no te voy a saltar los diálogos Pues entonces... Está ahí a la merced de... O sea... Lo único que voy a hacer es como... Cliquear muy fuerte Si ¡No! Me caí, me caí, me caí, me caí Igual... Igual hay un poquito de estrategia Porque tenés que seleccionar las opciones que te den... Los diálogos más cortos Si... Pero es como saberlo nomás Es como tenerlo anotado Claro Si... No es la gran cosa No es el gran desafío, pero... Es... Pero van de atacarme que un... Es... Que yo soy bueno Igual... Eh... Yo creo que... Más desafío es... Es saber cuáles son las opciones Y haber... Como descubierto cuáles eran esas opciones Porque... Por ejemplo... Si... Que teníamos un diálogo... Que... Ah... Inicialmente... Pareciera no comer mucho tiempo Pero después justo ese diálogo... Termina... Como... Activando otros diálogos... Harto más adelante... Que son más largos... Si... Hay un estudio ahí... Claro... Un... 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 Game of... Thrones... Game of Thrones... Game of... Game of Thrones... También me gusta ese... Sería bueno... Como tu cara... Lol... Que lindo el Andrés... Si... Pues yo soy conocido por mi álago... Por lagos... También... Que puede ser... Oh... Morí... No... Justo en el... Oh... Que terrible... Disculpa... ¿Cuántas veces hay muerto? Eh... No sé... Me he muerto como... Dándote vueltas... Pero he muerto como una vez aquí... Si... Si... Malísimo... Pensé que si no hablas del tema... Lo voy a volviar... Porque todos los niños de Latinoamérica... Unían a esperar... Latinoamérica es un lugar... Literalmente sí... Todos murieron... Latinoamérica es un pueblo del sur de Estados Unidos... Básicamente... ¡Que viva Latinoamérica! Vía Perón... Vía Perón... Vamos caminando el camino... Vamos caminando el camino... Tú no puedes comprar el viento... Tú no puedes comprar el sol... Tú no puedes comprar la lluvia... El sol... Tú no puedes comprar el calor... Tú no puedes comprar las nubes... Tú no puedes comprar los colores... Tú no puedes comprar mi alegría... Tú no puedes comprar mis dolores... ¿Qué opinan de eso? Es potente... Es una buena canción esa... Como tu cara... También... Es potente como se dice... Es ente... También... Residente... Este es Residente... Pero bueno... ¡Pero me caí! ¡No! 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 Pero es que eso está mal... ¡Oh no! ¡Me salió mal! ¡Me salió mal! ¡Me salió mal! ¡Me salió mal! Pero es que... No tenía que salirte mal... Por tonto... Si vos no estáis entendiendo el concepto... No se hace... No se hace... No se hace... Se hace tan tan... Si mira... Ahí lo estáis entendiendo... Pero... ¡No! ¡Me caí! ¡No! Pero eso está mal... Eso está bien mal... Ya... Entonces... ¡Oye! Pero... ¡Me bugeé! ¡Caramba! ¡Ayudas! No... Pero es que hay un maldito... ¡No! ¡Chavi! ¡Haz algo! ¿Qué? Eh... ¡Lel! Bueno parece que estaremos aquí dos minutos... Así que... ¿Cómo están? No... Da igual... Podría salirte al menú y volver... ¿Puedo? Creo... A ver... Vamos al... Ya... Muy bien... Muy ses... Cuando sos XD... Cuando eres X3... ¿X3? ¿Si? ¿No te gusta el X3? Hace tiempo que no lo veo... No uso... ¿En serio? ¿En serio? Yo el otro día estaba hablando con... ¿En X3? ¿En X3? ¿En X3? ¿En X3? Hay X3... Hay X3... Pero... ¿Pero dónde hay X3? En la... En la que... ¿X3? En la tienda oficial de Piñes... X3... 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 ¿En X3? De dónde proviene? De Japón... De Japón... X3... Me gusta la... Variar las respuestas... Creo que hace el... El mito sentirse más... Más vivo... Más mitos... El mito en sí... Tiene mitos... Claro... El mito tiene el mito... Es como una cebolla de mitos... Oye... Xavi, ¿Por qué no hemos hecho la grabación aún? ¿Porque somos imbéciles? un fomo ya te reto a grabar mañana no han grabado todavía? la cebolla no grabemos horas entonces Simon esta jugando tu apañadis Simon? me encantaría si una exclusiva de de la cebolla si po que honor quesos mas tu que yo yo cobre primero? Crash Bandicoot 2 o el 3 Crash Bandicoot 2 Crash Bandicoot 2 creo que tiene sentido vamos ¡Vamos! 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 Piña patrón, piña patrón, es tan piña... ¿Trol? ¿Tan troll? Sí ¡Oh! Traté de pegarme un truco y no me salió ¿Un simón truco? Sí, guau, se estuvo muy coordinado, me agrada ¿Pones un truco? Un simón truco El mismo Qué carreras más terribles Así como el Andrés contemplando la universidad Sí Vamos caminando el simón ¿A dónde vas caminando? Es el simón, po ¿Yo? Sí Pero no ¿Cómo que no? ¿Pero? ¿Lol? ¿Lol? ¿Lolco, po? ¿Choclo? ¿Cholco? ¿Ya te decía? ¿Te vuelvo a hacer la siguiente serie después de esto? Sí Sí Increíble Loces 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 No lo planeaste sin cámara Ah, ¿no preguntaste eso? No, es como No, es como Generalmente las personas dicen Que cuál es su serie cuando ¿Las personas? Sí, porque los seres humanos en general La clásica Oiga, mijo, ¿qué serie me está haciendo ahora? Sí, po ¿Nunca te has preguntado eso, tu mamá? En la escena familiar Sí, po ¿Qué opinan sus padres de que ustedes streameen? Eh, me deshereraron No saben Increíble Oh, me morí Eh, a mi mamá me parece le bien Está bien Para expandir esa cocina Yo de hecho siempre aviso cuando voy a streamear aquí ¿Van a expandir la cocina? Para que no te molesten O sea, sí Sí, yo también hago eso Mamá, voy a streamear Tengo una transmisión Sal de mi cuarto No hables con mis amigos Mamá, me estás poniendo en vergüenza, mamá Me está dando vergüenza Y el Andrés ni siquiera está actuando ¿Está hablando con su mamá ahora? Sí No, mi mamá está durmiendo ahora La mamá Linsan, bro No, por ramo Linsan, bro Es ramo Es un ramo Curso Es una clase Sí Juliado, clasista ¿Yo? No, tú no ¿Quién? Alguien Ah... El Blathemo ¿El Blathemo es clasista? Me estoy fijando que no esquiváis cuando disparan de nuevo No... No saltáis Te cae ahí ¿Está mal eso? No, si te... No estás haciendo mucho daño por nada No se porta mal No, si no lo ha dado porque quiero Eso dices tú Ven y curarte, eh De ahí lo hice Hacer eje... Ja... Deje... Deje de... ¿De qué chucha esa canción y por qué existe? Las Ketchups ¿De las Ketchuas? Sí ¿Por qué existe? No sé, pregúntale a ella No voy a responder los mensajes Pero diles que sí, po LLEGUE 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 LLEGASTE Por cierto, muy bonito el detalle del jefe final de Blathphemous en el... En la pantalla final Sí, es verdad Que es como una silla Me agrada Una morcilla Una hermosilla Como una morcilla Ya, entonces te quedan dos o una? Me quedan dos O... Sí, dos Sí, vos Vos Vos, vos Vos Ya, entonces hicimos las de la derecha Como para tenerlo recordado Ojalá desaparecieran las marquitas después de que las hice Y nos queda una aquí y otra acá Bueno, primero voy a hacer esta acá abajo Primero porque... Sos Él es Sos La... El mejor prostituto Mira, puede follar Al infinito Y al infinito Sos Adiós Chao Qué feo De tantos años Yo... O sea, un wii de tantos años Sí, po Porque el wii... Se va a entender que es como del papá, ¿no? Sí Como implícitamente De esto Sí, ahí me recuerda al de... Al de Candy De plan B Candy, Candy No, esa Candy De la canción de reggaetón De la canción de reggaetón ¿La guatona, Candy? No ¿Cuál canción? ¿Qué está haciendo Pedro Ruminot? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está haciendo Pedro Ruminot? ¿El mail? No... No sabría decirte Ah... ¿Por qué no lo invitamos a Piña? Veríamos, pues Estaría bastante bueno ¿Ustedes conocen un podcast llamado Tomás... Tomás algo? No Tomás va a morir ¿Tomás va a morir? ¿Eso? Sí Sí ¿Qué tal? Eh... Nunca lo he escuchado Pero... Igual es chistoso ver Tomás ¿Soy yo? No Pero le compré un libro al Carlos Sí, lo va a reseñar ¿Está bueno eso? Sí, pues ¿Volá destruye el Carlos? No... Yo lo mato si... Es la peor basura que le dio en mi vida Si se mete con Carlitos, se mete con Piña Sí, pues con el Carlitos no Con el Carlitos no, eso suena como... Otro libro aparte Bien troll las trampas de esta mierda Muy... Las odio Estas heces Estas tragedias Estas pandemias Demian Estos Demians Bienvenido a Warzone Bienvenido a Warzone ¿Tú nunca has sido bienvenido a Warzone? No Igual eso me da pena ¿Everíamos a jugar Warzone? No, morí Nooo ¿Un live de Warzone? Sí ¿Un live de Warzone? En Piña Nunca había oído de tal evento O sea, puede ser Morí... Te la voy ¿Moriste de nuevo? Sí Dije morí Si es que me llamó la atención Oye, a veces uno falla uno que otro saltito Es que justo me solía ver una cosa de... Y morí de nuevo Wow Qué feo eso Estoy tratando de ser speedrunner Ustedes tenganme paciencia Que quiero ser como mi ídolo Ibai Sí, ese Simón También ese Muy bueno Me están sacando la chuchinga La chuchoca Me... chuchuca ¿Tienes tristeza? ¿Quieres ver un mundo mejor? Bueno Un mundo ideal Sería fantástico Encontrar Un mundo sas Un mundo sas Sería fantástico Sos Nadie que diga sos Ve a Dros Que nadie ve a Dros También Por favor Yo te puedo mostrar Cosas perturbadoras Con la magia de DrosRothZank Yo voy a perturbar Feo eso Me da miedo Me da miedo Me da miedo Las ideas que salen en estos lives ¿Por qué? Se me cayó mi celular ¿Por eso te da miedo? Sí, vos Ese es un perturbador Me he jugado Sí, de hecho Se salió bueno el Gary Me he jugado Se salió bueno el Gary ¿Se acuerdan cuando Gary se perdió? Gary se va de los Simpsons morí. Gary lo sé. Estuve mal. Me descuide. Y ahora no estás. Viva Patricio Estrella. Yo Gary lo hice un sándwich. Que el capítulo de Gary era un capítulo especial, ¿verdad? Sí, era especial. Y ahora no estás. Gary lo lamento. Gary me del. ¿Quién es de Gary Medel? Un daño hablando chupete. Se va a hacer otro hablando de Gary Medel por la chucha. Gary Medel. Está todo bien. Bologna de Gary Medel logró exigido triunfo ante Crotón de Luis Rojas. ¿Vaca? Gary Medel está jugando en el equipo llamado Bologna. ¿Eso es en Italia? Sí. ¿Vacán, pero no? ¿Se acuerdan? Piña compañía mandó toda la letra de... la carta, querés decir. Si quieren, léela. Ya. Gary, ya sé que estuve mal. Te descuidé y ahora no estás. Gary, lo lamento. Te olvidé y no pensé que iba a perderte. Ahora me dejaste solo. Estoy sin ti. Gary, tú meow. Es música si piensa en ti. Vuelve a casa pronto. Vuelve a mí. Gary, vuelve a mí. Gary, tú no ves que yo estaba ciego y no sé qué hacer por tenerte de nuevo más que una mascota. Mi mejor amigo. Eres mi familia. No te olvidaré. Vuelve a mí. No tengo perdón por haberte olvidado. El ritmo bajó de mi corazón. Espero que esto lea. No sé si en casa pronto esté. Gary, vuelve a mí. Gary, vuelve a mí. Con la magia de Bob Esponja, Gary va a volver. Entonces, Gary es mejor amigo que Patricio. Por lejos. O sea, sí, pero desde el punto de vista de Bob. De Bob. Sí. Bob. Oh, pero weón. Oh, me trole. Bien trole este mapa. ¿Moriste? Sí. Ay, pero esto es como un nivel de celeste. Porque tiene plataformas. Morí. No, no. No, no es un nivel de celeste. Es otro juego. Sí, es plástico. Podemos existir. Un mundo ideal. Sería fantástico el cohete. Voy no agonizar en el micrófono. Ah, disculpa. ¿Cuál es tu jugador de fútbol de la selección chilena favorito? Chavi. Chavi Alonso, pero ese es de la selección española. Morí. Chavi Mola. Chavi Mola. Chavi Mola. Está bueno ese. ¿En qué está trabajando ahora? ¿Chavi Mola? Sí. Vamos a buscar. Me está saliendo harto bot eso. Sí. Chavi Molas. Chavi Mola. A ver, perfiles. Ya, filo. Morí. España. España. No lo vi yo, güey. No sé dónde estará. ¿No tiene IMDb? No, parece que no. Es un hombre humilde. Igual no me acuerdo cuál era su cargo. Creo que era como algo de sonido. ¿A alguien de acá le gusta el sonido? Al Andrés. No le habíamos preguntado al Andrés. ¿Te gusta el sonido? No, realmente. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué pasó con el Andrés? Es que tanto le importa el sonido que yo conocía. Ah, no. Es que... Va que mono. Oh, se ve muy bueno el juego. Sí, este juego es increíble. El juego es precioso. ¿Podrías decir que este es el mejor juego? No. ¿De todos los tiempos? No. El mejor juego de todos los tiempos de Ghostbusters. Para Sega Genesis. Sí, ese fue un buen juego. El mejor juego. Me ha sido me encanta la musiquita. Guitarra de español. A ver. Morí. Es bien intenso eso. Me gusta que igual trataron de mezclar las dos estéricas de los dos juegos en estos mini niveles. Sí, eso es verdad. Lo cual no es una tarea fácil, en todo caso. Sí, porque igual son estéticas como distintas. Súper distintas. Es curioso porque Bloodstream igual es como Blasphemous en el tema de los demonios, la religión, la magia. Pero es más anime. Es muchísimo más anime. Sí. No sabía si anime se iba a entender, pero sí. Anime. Mono japonés. Muy. Mientras que Bloodstream es más... Ya sabes. Europeo. Sí. Quiero decir español, pero... Dark Souls. Pero es que Dark Souls es más... También es de la tradición europea Dark Souls. Sí. Principalmente, aunque igual tiene inspiraciones de arquitectura de otras partes. Sí. Ahí cuando yo juegue Dark Souls, más tarde en el año, voy a ir en detalle sobre todo este aspecto. Me imagino un live de 15 horas y recorrido, no sé. Bueno. Después de 15 horas, por fin podemos salir del tutorial. Y vamos a ir a explorar cada área. Cada área voy a estar a las 15 horas. Oye, antes nunca morí en esa parte, ahora estoy muriendo, me da pena. Simón, si perdí esta vez, voy a tocar la cuestión dos veces. No. 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 Sos. Sí. 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 ¿Han estado viendo alguna serie o algo así? Yo no. No mucho. No mucho. O sea que igual hay algo. No. Es solamente una expresión. Sí, sí, sí. Sos. Pero era el que ve más serie aquí en verdad. Parece. Yo he estado viendo... Bueno, sigo con South Park obviamente. ¿Qué temporada? Mira, sigo la 18. Realmente estoy harto con eso. Pero igual, o sea, estoy muy cerca de que se me acabe la wea, así que... Sí. Me da miedo que la... Porque hasta ahora el formato de serialización donde los capítulos tienen consecuencias y es que se mueven de un capítulo a otro. Creo que no me está funcionando del todo. Sí, entiendo. He visto que van a la crítica común con South Park actual. Muy común. Sí. Morí. Yo solamente quiero llegar al capítulo donde... Yo solamente quiero llegar al capítulo donde... Chale PewDiePie. No. Solamente quiero llegar al capítulo donde Stan forma una banda de Death Metal. Ah. Yo te mostré ese clip en una juntita piola. Sí. Es un buen clip. Muy bueno. Es... No sé, es una época extraña para South Park esa última temporada. Esa es la granja de marihuana, ¿verdad? Sí. Randy es como el protagonista, básicamente. Eso también he escuchado de que mucha gente critica que Randy se haya vuelto un personaje tan importante. Sí. Y la serie lo reconoce, de hecho. ¿Sí? Sí. Pero, no sé. Como que también... Eh... ¿Tres y Mar? O sea, decían que... Ah. No, no, no. Que... Sí. Como que con el paso de las temporadas empezaron a conectar más con Randy que con los chicos, por así decirlo. Porque son nomás adultos. Sí. Pero para eso es que hagan otra serie. Sí. Es como... Es como pasar de los Simpsons a Futurama. Claro. El impulso creativo, eso es un distinto. Sí, pues. Sí. No sé. Yo creo que podrían hacer otra serie fácilmente. Con otro estilo de humor. Más cercano a... Yo creo que igual les debe dar cosas, ¿vale? De más, o sea, llevan cuánto? ¿25 años? Por eso cuando tenía un modelo así por tanto tiempo... Como que igual debe dar miedo como decir... No, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Voy a hacer otra cosa. Cuando no conozco otra cosa. Pero deberían, pues... No, sí, deberían. Pero digo, me imagino como debe ser. Que si no, les voy a pegar. Chucha, no. Ya. Estamos avanzando bien. Estamos avanzando de lo lindo. Chavis a toros. ¡Me ven! ¡No! 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 ¿Muriste? Sí. Tengo una pena. Si mueres de nuevo en esta parte voy a tocar la cuestión tres veces. Ya, ok. No puedo morir. Voy a morir. Puta madre. Me atrasé sin querer. Ojalá esto no me joda. Oye, ¿qué pasa si no muero pero se acaba el tiempo? Asumo que tenés que reiniciar. ¿Sí? No, te pregunto qué vais a hacer. ¿Puedes tocar igual tres veces? Ah, sí. ¡No! Si fallas, toco la cuestión tres veces. Tyrus, ahora te pones a jugar Metroidvanias. Hola, Tyrus. Lo le quité. Ahora estás jugando Simón. Hace años estamos jugando este juego. Es verdad. Tyrus, vas a encontrar una variedad de juegos en este canal. Que es muy buena onda. Como tu cara. A ver, Simón, te pidieron hidratación. No. Quiero ver que estoy algo ocupado. Andrés, cúbreme. No tengo agua aquí cerca. No. Si me van a estupegar. ¿Qué hablas? Hay que también decir cuando muera tomo el agüita. Y lo hago. Por eso, no muerto. Ya, pero no, vos toca ir de tirarle la pelota al Andrés. Eso no se hace. Ah, ahí morí. Ya. A ver, y como aprovechando voy a hacer el... Ahí está. Mira. El bongopiña toma agüita. Oye, pero... No hiciste las gárgaras. Yo no las hago. No tomaste agua de verdad. Ah, bueno. Ah, verdad. Estoy desvirtuando este negocio. Es que Tyrus está acostumbrado a que yo lo haga. Porque me vio a mí jugando, ¿sabes? Me voy a elegir. Le cambió la vida a tu agua. Sí, es que las gárgaras son increíbles. No. Son marcas registradas piña. Ya, eso sí. Nada, no sé si lo mencioné en el live de... ¿Cómo que no existen? ¿Cómo? ¿Qué cosa no existe? No caché. Me perdí. Pero termina tu idea, por favor, amigo. Ah, no. Es que no sé si lo mencioné en el live de Silent Hill, pero... Viña compañía, son varias personas que streamean... Sí, lo hiciste. Sí, pero bueno, un recordatorio, entonces. Necesitamos las tarjetas de presentación. Estaría increíble. Mándennos plata para poder reparar esa tablet lo antes posible. Ah, verdad. Quiero llorar. Queremos que Oikithus pueda terminar los dibujitos. Que trabaje para piña. Sí, porque le estamos pagando una suma increíble de dinero y no hay contenido. Sigue. Pero está la serie ni mal, Doc. Estaría buena esa. Oye, Simón, tení un minuto con 50 segundos menos tanto tiempo. Sí. Gracias por la observación. Creo que la tablet de Oikithus es un iPad. Ah, sí, tenés razón. Así que nunca la va a reparar. ¿Por qué? Va a dejar la corp. Porque reparar producto de Apple es estúpido. Producto de Apple es estúpido. No, no. ¡Morí! No, 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 no. Tres veces, Andrés. No, no, no. Porque ya había muerto... Toqué tres veces por la otra vez. Ah, es que como estábamos hablando como que no te escuché. Ah, qué maldito. No había... Pero mira... Tenés que soltarte de la escalera para bajar más rápido en esa parte. Puta la hueá. No, sí, está bien. ¿Entonces perdiste ahora? Si esos segundos que perdí mientras se regeneraba el cosito me cuestan la vida, voy a llorar mucho. Igual no creo que llegue aquí tan lejos en este intento. ¿Por qué? Eh, un resentimiento. Pero weá, poca fe. No es poca fe, es ser realista. Acabas de decir presentimiento, eso no es realismo. Bueno, yo me voy. Ya se pasaron el juego anteriormente. Sí. Sí, aquí KSIM. Esta es la segunda vez que pasa el juego. Estamos explorando el DLC. Sí, estás haciendo harto contenido extra. Todo el contenido extra, dicho. Es donde apoye a la corona española. No. ¿Qué? Porque es realista, po. ¿Y por qué tiene que ser de la corona española y no de otra corona? Porque es la única, wey. ¿Cuántas? Me aburré hoy esperar aquí la cuestión. Bastado. Oye, ¿pero respondiste o no? ¿Cuántas veces te he pasado el juego? Eh, una nomás. Ah, es que no me había escuchado. Ah, que estaba en el chat. Tienes que leerlo. Ah, bueno. Ah, me imagino que no te enojai. Leer, el Chade es muy importante. Dijo Chade. Dijo Chade. Lo leo. Cuando no estoy ocupado. Hay muchos mensajes que perdí. Sí. Pero no hay por qué leerlo todo. Benjgr live. Pero a ver si te perdí como un mensaje que son sustanciales. Benjgr live ha canjeado hidratación y mandó cinco simones. Ya. Ah, pero deshidratación, deshidratación. Ya no alcancé. Ah, tomé. No alcancé a tomar agua. ¿No alcanzaste? O sea, me embuste el vaso en la boca, pero justo dijiste deshidratación. Ah, ya. Buena. Morí. Ay, ¿por qué te pasan estas cosas, Simón? No sé. Kiriyahi. El blasfemo. El blasfemo. Oye, tú, Tyrus, tú pasaste este juego. Lo habéis jugado. Sería increíble. ¿No dijo que sos? Sería increíble. O sea, lo que tengo el presentimiento es que sí lo hizo, pero va a estar seguro. Oye, te mandaron otra hidratación. ¿El Benja? Sí. Ya. Cuando esté un poco más inmóvil. Benja blasfemo live. No lo he jugado todavía. No lo he jugado todavía. Ahí tome. Rico. Sí. La verdad está rica el agua, últimamente. Kysim, haz tu reseña de blasfemo. ¿Mi reseña del agua? ¿Pueden ver mi reseña? No, mentira, esa ni siquiera es una reseña. No. Como que soy yo a punto de ponerme a llorar por dos minutos. Mi reseña es que este juego es muy bueno y que resalta para mí por sobre otros metroidvanias que he jugado. Por el arte que tiene esta hueá. Y me morí. Y, no sé, es muy difícil. Al principio me recordaba mucho a Dark Souls. Pero yo creo que después como que empezó a tomar harto su propia identidad con el lore y toda la cuestión. Sí, eso es verdad. ¿Hay alguna razón por la que los personajes no hablan en Dark Souls? Los personajes sí hablan en Dark Souls. No, pero... El Dark Souls. El señor Dark Souls. Gracias. Maldicien. O sea, entre comillas, habla porque puede responder. Como preguntas de sí y no. Así que puede hacer eso. Ah, bueno. Solo que no tiene... O sea, el personaje igual tiene una voz. Cuando sufre daño igual hace como gemidos de dolor. Igual me gusta que este guany es un bote de silencio tan poderoso que puede ahorrarse hasta los gritos de dolor. Sí, porque él... ¿Comprometido? Tuviera las facilidades de probarlo aunque no tenga... tenía tiempo. No entiendo muy bien ese mensaje, la verdad. Eh, Symphony of the Night es muy buena también. Pero él definitivamente no es como este juego en todo caso. Buenísimo. Ah, lo que ahora se controla de forma distinta igual. ¿Qué pasó, Chai? Voy a hacer una reseña del agua. ¿Del agua? Sí. ¿Así como la que acabo de tomar o el agua en general? De la que acabo de tomar porque dijiste que estaba particularmente buena. Es que sale... Esta... ¿De la cordillera? No. Y es decir, en esta época siempre como que esta heladita, incluso si no la pueden ir en el refri. Y no sé, es fresco, es refrescante. A ver, Simon, tú que vivís como en la cordillera de los Andes, ¿se te ocurrirá en las cañerías? ¿Se atacan pool? Eeeeh, no. ¿Hay cóndor en tu patio? No. Debería. Simon debería ir a hacer el truco que hiciste la última vez. Sí, es que se me olvidó porque me había acostumbrado, pero sí, voy a hacer eso. Oye, Andrés. ¿Qué? Agusbred, que nos hizo una raid hace un... O no, no me tiran los costeos, no osvía. Sí. Está en este momento jugando Celeste. Mira, voy a tener que ir a decirle cosas bonitas después. Voy a tener que ir a joteármelo. Aunque no está jugando todavía en verdad, pero ahí en la descripción dice Celeste. Rico. Ni siquiera está jugando Celeste, como que solo dice el Celeste. Y tiralo. Está bien. Grande. ¿Lo tenemos en la lista de joteos a Agusbred? Ah, no creo. Al menos yo no he hecho ningún cambio. Por eso. Yo volví a agregar a Plotillo desde ayer. ¿Lo habíamos sacado? Por algún motivo, sí. LOL. Y... No, no tenemos a los nuevos piñe, amigos. Hay que agregar a Peplip. Peplip. A Peplip. 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 Y a... Y a... Me pregunto que ir a jugar Peplip ahora. O sea, últimamente hacen harto Just Chatting. Yo creo que igual es un buen emo para lo que busca su audiencia. Es como... Es como... Tardes de chill. Tardes de chill. Debería ser literal. Y que solamente sea como... Verla escribir en... Utilizar este servicio. ¿Estás de acuerdo con no retransmitir grabaciones o videos de ningún tipo o exponer material con copyright? Mira. Es como... Es como... Venía, güo. A hacer eso, eh? Con... No. Ah, pero... Ah, ah, es erótico. No. Chao. ¿En serio? Sí. ¿Cómo supiste? O sea, porque entré y había una imagen de una mujer en los años menores. Oh, la buena. Sí, supongo que es como... Sext. Sexting. No. Sext. X, X, X. Como pega el sex. Ah, bueno. Como golpea el andrés. Venja, gr no. Pero... Vamos a decir que sos... Sos. Oh. Xavi se anda viendo unas porno. Chucha. Morí. No dije eso. No, es lo mismo. Xavi en live... ¿Qué? Ve contenido para adultos. Primero tuvimos esa discusión de actores porno en el libre Halo hace... Morí. O sea, igual... Blasphemus es un juego para mayores 18. ¿O no? Creo que sí. ¿De más? ¿Podés ser para mayores 16 o algo? Depende del lugar. Blasphemus... Es... SRB. Ah... Según la SRB, es... Matur para mayores 17. A ver, hijo. Y según para... El contenido para adultos. Según Peggy... Vamos a ver como es con Peggy. Peggy 16. Peggy le pone un... 16. Peggy 16. Peggy 16. Peggy 16. Y... ¿Cuál ocupamos más nosotros? Nosotros nos pegamos más a SRB, ¿verdad? No tengo idea. No sabría decirte. Tendría que revisar las cajas de mi juego. Vamos Chile, vamos Chile, vamos Chile. Vamos, vamos Andrés, que el Simón no puede perder. Ah, ¿por qué no? O sea, porque no me gusta que lo haga. Por eso. Pero... Que tú desees algo no implique que pase. O sea, yo puedo hacer la weá que quiera, ¿no? No. Ah, es verdad. Andrés, yo creo en ti, no te preocupes. Gracias... ¿Qué hay sin? 98. Simón. Oye, pero el primer desafío estuvo harto más partita, ¿eh? Que todo esto. ¿El que hice antes o el del primer live? El del primer live. Es que ese igual era como tutorial. Ya, pero... Todo el juego debería ser así. Todo el juego debería ser un tutorial. Sí. Me voy a decir que era una mala idea. Ahora un concepto así, como que alguien hace un juego... El tutorial dura mil horas. Dark Souls. Bienvenido a Dark Souls. Dark Souls tiene un muy buen tutorial, de hecho. Cuidado con la escalera ahí abajo. Baja después. Bien. Hay una serie... Que nunca he podido encontrar el nombre. Nunca he podido encontrar el clip, de hecho. Del que voy a citar ahora. Pero era de Cartoon Network y un capítulo que recuerdo mucho. Que es el único capítulo que recuerdo de esa serie, de hecho. De un cabro que se queda atorado en una escalera eléctrica. Y... eso. Eso no pasa en una destino final. No, pero así como... Y la escalera se detiene. Eso. Ya. Y el niño se queda como... Empieza a gritar por ayuda. Y llega la policía y los bomberos y toda la mierda. No me suena. A mí tampoco. El copito de los barrios mágicos que van a un lugar con escalera eléctrica. Ah, pero ese es un capitulazo. La escalera eléctrica más grande del mundo. Yuppi. Qué entretenido. ¿Vamos a algo así alguna vez? Morir. Pero es que en Chile no tenemos nada de eso. En Chile debe haber cosas por hacer que no hemos hecho. Niños comidos. Sí, los niños son como expertos en... Morir. ...quearse atrapados en la escalera eléctrica. Eso igual me da pena. Hay que ser muy buen para tomar agua. También. Yo recuerdo que había un... Ya está. En el líder que queda en Metro de los Orientales. ¿Lo conoces? No. El líder que queda por Metro de los Orientales. ¿Cacha no queda en Metro de los Orientales? No. Queda en Castillo Velasco con... Vespucio. Dale. Es la siguiente estación de Metro. Entre... Bueno, la que está entre Plaza de Gaña y Metro de Grecia. O sea, si cacho la estación que existe, pero nunca me deja ahí. Bueno, ahí hay un líder. Y hay un center que incendió hace algunos años. Y que ya reconstruyeron. Ok. Bueno. Desde el estacionamiento hacia el líder había una larga, muy larga rampa. En círculo, como un caracol. Y lo que yo hacía mucho era tirarme en esa rampa con el carrito de supermercado cuando íbamos a comprar. ¡Criminal! Sí, y... Bueno, alguna vez puede haber sido que chocara el carro contra el carro de alguien más que iba subiendo. No. Y... Tristeza ha empezado en ese momento. ¿Y mataste a esa persona? Lamentablemente sí. No puede ser. No es un buen momento en mi vida, la verdad. Yo diría que... Yo diría que es un punto bajo, pero... Esto no es muy Hashtag Andrés Lizambar de tu parte. O sea, ¿qué generis tú para saber qué cosa es Hashtag Andrés Lizambar y qué cosa no es Hashtag Andrés Lizambar? Yo hice que ese tweet se volverá viral. Sí, viral. No. Ni siquiera el Xavi. Ni siquiera el Xavi lo retweetió. Sí lo hizo. O sea, no lo retweetué, lo escribí yo mismo. Ah, verdad, también. Es que fue un movimiento cultural importante. Ah, Frente Patriótico Piña. Disculpa? Frente Patriótica Piña y compañía. Ven que GR Live acaba de mandar cuatro piñas felices, pero perdió la hueá de donante de suscripciones. ¿Cómo? Entre... ¿Ustedes lo ven? Sí. ¿Cuándo vamos a verle la carita al Simón? Próxima serie. La próxima serie también marca el regreso de Camilo, ¿verdad? Marca mucho el regreso. ¿No es Dragon Ball? No, ese no. Qué bueno. ¿Por qué hoy hay Dragon Ball? ¿Ni siquiera estuviste ahí? No veo Dragon Ball. ¿Y por qué dijiste que bueno? No puedo. No sé, por eso lo quiero saber. Quiero saber que me enseñen. Conocer las lógicas de Xavi. Lógicas de Xavi. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué no quieres que vuelva, Xavi? No digas. Pero está que queda como implícito con las cosas que dijiste igual. Uno puede fácilmente asumir eso. Uno puede asumir lo que queráis. Pero, por eso, porque te estamos preguntando que nos expliquen más a fondo. Claro. Aquí vas con tu comentario. No. Entonces podemos seguir asumiendo que es porque no te gusta Dragon Ball? El Xavi es un Grinch. Sí. ¿Por qué? No sé. Me gusta pensar que ese es el caso. Me da pena. ¿Quién es el gato en el sombrero? El José. Sí. ¿Qué otro personaje de Dr. Zeus existe? El Lorax. No, me cae, me cae, me cae, me cae, me cae. El Xavi es el Lorax en todo caso. El Lorax. ¿Por qué? ¿Por qué el Xavi es el Lorax? No sé. ¿Por qué el naranjo? Pero no soy naranja. De hecho, creo que no tengo ropa naranja. Pero, ¿cómo? Creo que tengo una camisa naranja y que ni siquiera uso tanto. Yo tengo una camisa naranja. ¿Está buena? De hecho, sí. ¿Tú camisa favorita? No, 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 mi favorita, mi favorita es la negra. Pero la concha de la Lorax. También me gusta mi camisa blanca. Aunque me queda un poco grande, la verdad. Benja, tú que igual congenia y con Xavi como a menudo. ¿A quién te recuerda más Xavi de los personajes del Dr. Seuss? Está el Grinch, está el Lorax, está el Kato en el sombrero. Está Horton. ¿Y el mundo de los quién? ¿Se llama Horton o Orton? Horton. Horton. ¿Se pronuncia la H? Sí. ¿Sí? 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 ¿Está Green, X, and Ham? No sé de esa historia. ¿Cuál? Pero alguna historia, no el personaje. No, pero está Sam and Guy. Sam y Guy. Así se llaman esos personajes. ¿Sam y Cat? No. La serie de... El Dr. Seuss hizo Sam y Cat con Dark Rider. Mira. ¿Es Schneider? ¿No se murió? ¿Pingió su muerte? Sí. ¿Para seguir en el entretenimiento de los niños? El Xavi es el Lorax, ¿veis? ¿Por qué? Te molesta. ¿Te parece que lo estás diciendo solamente por el choche? ¿Por qué el choche? ¿Por qué al choche le gusta el Lorax, po? Seuss tiene un rollo con el Lorax. No me acordaba de eso, güey. Pero Simón, no habré de tener Lorax. ¿El Lorax? Exacto. No bajes tanto, no bajes tanto. Baja todo, así de uno. No, porque se puede pinchar con los pinchos. Con LAL. El Xavi es el Lorax. Así es. Aparentemente. Bueno. Estoy en desacuerdo. ¿No te gusta el Lorax? No protejo árboles. ¿Tú cortás árboles? Sí. ¿Tú deforestation? Árboles que veo. Yo ando con una motosierra todo el día. Mira. Árboles que veo lo destruyo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! Y ahora, ahora. Muy bien. Solo queda uno. ¿Uno? Sí. ¿Uno? Y podremos mandar a Raquel a la chucha. A la mierda. Ah, ¿es verdad que estoy haciendo esto? Que se devuelva a su propio juego. Bueno, se me había completamente olvidado que esto existía. ¿Pero qué crees que te estás haciendo? No sé. Simplemente lo había como olvidado. Ah, mira, mira tú. Ah, ah. Como que estás haciendo parkour por diversión. O sea, sí. ¿Cómo se llama Raquel en la vida real? Miriam. 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 ¿Tiene un nombre? LOL. Sí, tiene un nombre muy LOL. Como el LOL. Sí, tiene un nombre mismo League of Legends. Oh, qué fuerte. Ya, Chavi. ¿Hm? ¿Tú jugaste LOL? Un par de veces. Tu vida. Un par, como si ya no jugaran. ¿Trimón qué sabés tú? ¿Cómo sería el personaje del Doc? En el... ¿Qué sabés en esto? En el LOL. Eh... No sé. Triste. Pero, ¿qué clase de habilidades tendría, po? ¿Sería support? ¿Sería tanque? Sería support. Voláoo. No sé. Morí. ¿Tan rápido? Sí. Pero, Juan. Me destrozaste el... El pímpano. El... Añoña. Oye, que son lentes en la escalera, Juan. Señor Director. Recuerdo la escena final de la famosa película El Planeta de los Simios. La que muestra a Charlton Heston frente a una destruida estatua de la libertad. Como un modo testimonio de lo que fue una sociedad que se había autodevastado y de paso derruido su propia cultura, en un planeta dominado por simios. ¿Habrá alguna similitud con lo que hoy vive nuestro patrimonio, nuestras ciudades? Sería bueno verla de nuevo. Por Oscar Acuña Oblete. Abogado. Se calla, se calla. ¿No encontráis que dice la razón? No. Morí. No. No. El mundo no está en una situación posapocalíptica. Pero es que mira lo que le hacen a las estatuas, pues. Mira. Mira. A las tatuas. A las tatuas. A las tatuas. ¿Por qué te tatuatis? ¿Sabes qué? Voy a ponerme a experimentar con el Spirit Run porque vi una ventana oportuna ahí. ¿Por qué te tatuatis? Pues mamá, ¿por qué te rayatis? Ya. No me salió. Este es un... Este es un mudo truco. ¿Por qué te rayaste? ¿Por qué me rayé? Sí. Sí. ¿Por qué rayitas? Morí. ¿Por qué? Pero es que simón. Rayitas, ¿eh? Sí. No se nota, pero agarrar esa escalera es más difícil de lo que parece. Me imagino, la verdad. No se nota. Yo lo noto. La verdad no sé. Es que el Andrés tiene un ojo para estas cosas, pues. No, el Andrés tiene dos ojos. No, pero tiene el ojo gamer. El ojo del gamer. No, pero tiene dos ojos. Sí, pero solo uno es del gamer. Tengo un ojo gamer y el otro no. Entonces, ¿cómo jugo ahí con un ojo cerrado? Sí. No, pero es que uno de sus ojos percibe más cosas que el otro. Tengo un ojo con el que puedo ver mejor en la oscuridad que el otro. Es un poco molesto. ¿Por qué te rayabas? ¡Moriel! Oh, veo un terrible. Ah, no. Yo no me he fijado de si puedo hacer eso. ¿Qué cosa? De los ojos nocturnos. ¡Oh, no! Moré. ¿Por qué te matatis, por mamá? Me equivoqué, botón. Por eso está triste, ¿eh? Ojos azules. Siempre pretexto el botón. Pero si la verdad. Chavis azules. Las excusas no se streamean. Cuidado. ¿Y qué se streamea? Poder. El poder de Dios. Deberíamos hacer una misa mañana. Y latín. ¿A qué deidad? A todas. ¿Sí? Bueno, no veo por qué no. No entiendo. Esto es... Ah, ya. Hay un camino como más... ¿Mastiola? O sea, ligeramente tengo como la opción de elegir entre dos caminos, pero... Sí. Morí. La vida es una teja. Hola, Tomás. Hola, Texas. La vida es un techo. La vida es... ¿O te vas a Texas? Morí. Qué terrible. ¿No irías a Texas, André? No. ¿No es tu sueño? A pegarte tú en unos balazos. Sí, po. Con un redneck. Ahí con su gorrito grande. Blanco. Me morí, ¿no? ¿Qué me dice? Hola, yo soy... Eh... ¿Tú lo triviño? No te va a hablar en español en todo caso. ¿Cómo? No te va a hablar en español en todo caso el señor Red. Bueno... Inglaterra, motherfucker. Exacto. Es como... ¿Sí? Es como Xavi defendiendo el español. ¿Qué? Cuando en los likes me gritáis cuando hablo en inglés. ¿No te grito? No, bueno, es verdad. ¿Qué es lo que te gusta tergiversar la verdad? Me encanta tergiversar la verdad. ¿Pero no está open? I'm Doc Dimadome, owner of the Domstail Dimadome. ¿Qué? No. No es cierto. ¡Pero weón! ¡Pero weón! ¿Y Harakiri? Sepoku creo que... Es como un castigo... Por ley ¿Y Harakiri? Creo que es por decisión propia Creo Por el honor ¿Y ustedes cometerían...? Oh, esa muerte fue muy rara ¿Y ustedes cometerían qué? ¿Harakiri? Todos los días Como corresponde, ¿no? Disculpe, señor Lotso ¿Aquí se suicidan los niños? Damos los juguetes ¿Verdad? Todos los días ¿Pero qué pasa cuando los niños crecen y se masturban? Bueno Cuando los niños mueren Llegan Las puntas ¡Yijaa! ¡Es un milagro! No, no me acuerdo de ese Youtube Poop Hace tiempo que no lo veo Es buen Youtube Poop Me pregunto qué piensa la gente cuando empezamos a decir todas esas cosas Sí Si, que son personas de cultura van a decir Ah, ja, ja Viña compañera nave Me destruco Claro Claro ¿Esto está mal? ¿Por qué? ¿Por qué te... tatuatis? ¿Sos? ¿Por qué te pintatis? ¡Ey! ¡No! 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 No, 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 la puta madre ¿Cómo tengo que agarrarme van? ¿Cómo que no me agarro? Con poder Bueno ¿Puedo ir a hacer un espacio para abajo o no? No, es que eso sería muy peligroso ahí A ver Voy a intentar un truco Voy a intentar un... Un simon truco como le dicen en... En Harvard Cada grupo, Kpop, primera línea te trae para acá Sí, ¿Cómo supiste que escuche Kpop? Porque... Ería un miembro de Piña Compañía Uy, sí Tiene sentido, ¿no? Sí Chai inventó el Kpop Ojalá Tendría tablado O sea, además que no Porque... La industria de la música te quita la idea Es verdad No, porque lo... Lo inscribo, pues Ah Ya, intenté saltar a la mala a ver si quizá el... La lámpara era como un... Un truco, ¿cachai? Porque ahí se pasa Ahí se pasa No, efectivamente tengo que usar la lamparita Yo creo que tengo que pegarle lo más antes posible ¿Cómo hacerlo súper rápido es esto? Sí Igual... Ya no estoy muriendo en las otras partes Lo cual es muy bueno Eso es cierto Eso es... Simon Oh, no, 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 no Morí Pero eso está mal Me muero por jugar Ritual of the Night, bueno Yo creo que podrías jugar eso a final de año o no Te morí Y eso va a ser como tu... Tu... Mi última serie Como el año pasado... De la vida Sí Como el año pasado traté que fuera Bloodstream 2 Claro Después se va... Oye, espera... ¿Hm? ¿Quién está jugando, Celeste? ¿Tú? El... Agubred Agubred ¿Qué pasó con eso? Estaba pensando que le podemos hacer una cosa Después Agubred es... Mejor amigo De la mejor amiga De una amiga ¿Pero por qué chucha su live se llama SexoSexo? Es una pregunta que jamás obtendré respuesta ¡Ahí lo logré! Mira... Tienes un genio Veis... El poder del sexo Ehm... Viña y compañía... Grande viña y compañía ¡Oh! Sigo yo, sigo yo, sigo yo, sigo yo, sigo yo Genio, po ¡Oh! Brillante ¡Brillante! Tienes que... Tienes que puro hackearse ¡La pegó! Qué bacanes son los comentaristas de fútbol... Chileno, weón La verdad, sí Sí, es Chile ¿Lo logré? No, no, todavía no, todavía no No te confíes, no te confíes Puta, pensé que la había hecho, weón Pensé que era el momento Tenías dos minutos, weón Oh, ¿verdad? Tenís toda la razón No, mira, que acaban el tiempo, weón Qué mal Oh, weón, qué mal ¡Pero paren de pegarme! ¡Pareito! ¡Pare! ¿Qué voy a decir? Ehm... No, que lo siento, sé que estoy haciendo como... Esta parte media pésima, pero... eso Ah, está bien, está bien ¡Noooo, morí! ¡Noooo! ¡Voy a llorar! Y oí bastante bien ¿Qué puedo decir? Excepto... de nada Lee el... lee el chat ¿Qué dice el chat? Está muy bonito el diseño del juego Eso... es cierto ¿Habéis visto este juego antes, amigo? Amigo Pake Mono Tanuki Te puedo decir, Pake Ah... Ah... No... ¿No hay Andrés Natalati? ¿Talmaten? Le quería decir Bagels al Andrés Le quiero decir... Quaker Chai, me gusta mucho esa... esa miniatura que mandaste Cool Está muy épica Qué riquilla Tanuki Tanuki Decimos Tanuki, ok ¿Cuál era... cuál era el nombre de la criatura que yo mencionaba en el... cuando estaba en el momento en el colegio, Simón? Eh... morí Eh... ¿De qué? Morí... o Morí ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo? ¿Qué... qué criatura? No sé... No sé... No era un Tanuki... Era un Panuki... Eh... No me suena... Ah... Entonces era muy interno para mí Es como tenia ahí un chiste interno con solo tigo mismo ¿Ustedes no tienen un chiste interno con solo ustedes mismos? Tienen tigo ¿Tienes uno, Chai? No puede ser más interno que eso Es que a Chai le encantan los chistes internos No Es verdad, lo disfruto tanto Ovietan a la gente De hecho, esto que estamos haciendo ahora es un chiste interno ¿No orientan a la gente? Yo creo que sí Nunca hemos perdido visualizaciones por hacer chistes internos Lo que sepamos Lo que no significa que el público esté interesado Ya, pero eso es distinto Pero... Te odio A ver, Chai No eres tan jocoso Oye, Chai ¿Por qué te tatuatis? No tengo tatuaje ¿Tendrías? Eh... ¿En bola? No sé Les dejo la view mientras me juego el Clash de LOL Bueno... Gana Gana en nombre de Piña Por favor Por favor, amigo ¿Qué me voy a decir, Chai? Disculpa No sé ¿Pero te haría un tatuaje o no? ¿Un bola? ¿Y de qué? Es como algo que harías ahora mismo No particularmente Si eso... Si hicieras un tatuaje, ¿de qué sería? Probablemente No sé No sé Hay tantas... Ideas Con sus crianza Bueno, Piña Igual me... Igual me tatuaría el... El logo No, ya... En la frente En la frente Claro Hay como... Hans Landa Si, pues... Tienen que saber que somos de Piña Incluso cuando Piña ya deje de existir Nooo, moré Pero, huele, se ha salido de la nada Arkeo from out of nowhere Nooo Cuando Piña se ha acusado... Como por racismo o algo así Nos van a hacer Piña en la frente Y en mi soledad Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte ¿Eh? ¿Qué... Se puso poeta el Benja? Benja poeta live Es un fragmento... De una canción de Chayanne Me imaginaba Cuando miras a la luna y no está ¿Cómo puedes mirar a la luna si no está? Es de hecho un fragmento de Humanos a Marte Una canción de Chayanne Dedicada a Elon Musk ¿En serio? No Me encantaría Me encantaría que fuera el caso Que fuera en serio Si Yo creo que cuando Elon Musk está llegando a Marte Tiene que estar escuchando a Chayanne así Pero a todo volumen Y se pone a llorar Se... se mata Si El buen es como que El buen no es capaz de como dimensionar Como lo que tiene enfrente es suyo Y se sucede Oh Mori weven Oh Mori Si Spoiler Final de Omori Omori muere y dice Me Mori Sería... Precioso Eso es lo que dice Que si sea Ojalá po Ya veremos este miércoles Sería excelente Y como que dice el diálogo en español Lo amo Muy desconcertante Me Mori Ves que GR Live Tiro muchos Not like this Simón Simón Soy de silencio Estaba... Respondiendo una... Llamado Pero Simón El único llamado aquí es el de la piña Ven y sana la piña Si Pago este llamado Para que tú sigas Para que sigas Para que sigas Únete a la compañía Es muy buena esta piña Es muy buena esta piña Brasani Hay una piña putrefacta aquí Comela antes de que se... Mori Antes digo mori Antes de que se haga Luis 'RE Ay la piña De que aquí Es muy buena la espalda respirador Mori J defines el presidente si po paga sueldos más bajos que el mínimo a sus trabajadores osea ahí está equivocado porque piña no paga sueldos pero todos están aquí a su voluntad no podéis pagar malos sueldos si no pagáis sueldos ganaste hacker aquí el sueldo es negativo porque la gente tiene que poner plata para trabajar no pero es que se llama inversión Elon Musk si po, Elon Musk está inyectando plata a piña así lava su dinero si que ridículo lavarle dinero pero como no se destruye buena pregunta porque tenés que lavarlo bien no viste a Walter White hacerlo no la verdad no pero no estáis viendo ah? no hemos visto serie últimamente no ando con ganas poco ocurre como en la primera temporada pero acabo de decir que no estoy viendo nada pero estabais viéndola antes ay pero vi como el primer capítulo así ya po, esa escena es del primer capítulo ah puta no me acuerdo que triste pero te mataste decepcionante piña es parte de las compañías de piñera hablando de decepcionante hablando de decepcionante ay cuando te terminas y voy a no se cuando termine en arco pero que decepcionante porque me decepciona que todavía no la termine no es como que te lo veo no lo des no sii no es cierto me da pena mira yo creo que el Simón debería ver Breaking Bad y el Xavi debería ver Boya Hormann y yo no debería ver nada que les parece? el Jack Hormann ¿me gusta mi estrategia? ese es el Jack Hormann el Hormann abrázame y dime abrázame que me abrazas suscríbete a piña y compañía suscríbete a piña y compañía es buena esa canción tremenda dejo que hacen el retón de la historia debería aprovechar de curarte aquí si no es que todo está calculado todo está calculado tu cara está calculada tengo cálculo renal chucha que mal nadie nunca se ha muerto por cálculo renal en serio? o sea no creo es un procedimiento bastante habitual si si te moriste porque lo dejaste estar o sea entonces que si hay gente que ha muerto por eso entonces asumo pero se murió más por weones que por los caques curate de nuevo gracias gracias me niego a morir vamos vamos me niego a mori me niego a jugar a mori porque el android porque el android lo está jugando y yo lo respeto pero puede jugarlo en tu casa igual ustedes ya se spoilearon todo a mori yo creo excepto lo que va faltando pero no entiendo que hay que hacer aquí igual no he pescado tanto la historia porque igual me gustaría tratar de jugarlo digo tratar porque no me gustan mucho los ataques por turno pero podría darle una oportunidad me parece verdad que el chavi era donkey que se lo dijimos en el que el chavi es donkey que el chavi es donkey que el chavi es monkey un tipo que reseña juegos que tampoco le gustan los no no nunca vi videos de la final está bien porque está mal verlo no pero estoy aceptando el hecho de que no lo hayáis visto me parece que está bien andrea un hombre aceptador soy el hombre del medio hace tiempo no decía eso hace tiempo no decía eso yo soy de la nueva mayoría frente amplia amplia frente en la nueva mayoría murió nunca vivió y la concertación no imposible destruirla y el partido comunista imposible destruirlo imposible destruirlo era internacional el simón yo soy internacional los simones al poder pero me morí pero por qué estoy muy enojado ya esta es la de los ganadores esta es la de los ganadores que que feo que cosa que te hayan muerto estoy sufriendo mucho hay un hombre moribundo aquí lo roto lo roto mas encima en mi casa hicieron una hamburguesa y te da pena eso no que tengo que estar ahora en el stream cuando podría estar comiendo mi hambresita pero al stream más temprano o más tarde si po necesito ahorrar estos problemas no es que es que la idea de la hamburguesa fue improvisada usualmente la haríamos más temprano pero xd igual no podéis comerla porque no estarías listo o sea de más que si o sea tendréis que almorzar como a las 5 horas tarde no pero no son de almuerzo son paloncecitas sigue siendo muy temprano sigue siendo muy temprano pues si 5 la tarde viola a la oncecita a la oncecita yo a las 6 más o menos yo me hoy día me comí oh mori que soy estupio un trozo de el país de maracuyá que rico maracuyá lo disfruté te iré y darle ven para acá ven te invito ven antes de que se ponga en fase 1 todo santiago fase mini falta poco para eso en todo caso si po tenis poco tiempo nooo ustedes deberían aprovechar de verse amense ya nos vimos dos veces en todo todo el año todo el año eso es más que suficiente tu deberías verte si no verme donde? a ti mismo me veo todos los días de hecho no todos los días como? no te ves a ti si no ves un reflejo de ti nunca te has visto a ti mismo y nunca logras hacerlo miren al señor técnico aquí pero igual puedes ver tus manos tus manos no pero tu cara ah y para que quiero ver mi cara? osea no tienes que quererlo pero no puedes tampoco no no puedo ver mis labios y mi nariz y las extrañas y la extraña un poco mi párpado osea bueno puedo ver mis párpados mejor dicho es que el ojo no es macro no lo veo bien aaah necesito un ojo macro Un ojo Macri También Ven y piña mi piñón Mi Simón Eres la cura de mi Hago esta piña Para que tú piñes Tú no ves que estoy piñando Es muy dura esta piña Hay una piña aquí Dime que la puedes Revivir Ayer estaba jugando BRChat Y había unos gringos Que estaban hablando de lo que tú Te hablan, puede ser un meme Del Xavi, del TikTok Es hora de comer Es hora de comer Eso mismo, estaban haciendo eso Me parece correcto Pero no, no, no No, no No, no, no ¿Les dijiste eso? Sí, les dije eso El Simón me quitó las palabras de la boca Recién De nada Cuando morí Esto está más dificilingo que la chuchinga No gringos No gringos No gringos Hugo, Hugo ¿Por qué chucha Kermit32 tiene más visualizaciones que nosotros? ¿Kermit? Kermit Kermit Está bailando enfrente de la cámara Ni siquiera está jugando a Blasphemous Pregúntale ¿Por qué tienes más visualizaciones que nosotros? ¿Por qué D.Farao tiene más visualizaciones que nosotros? No sé, dime tú Kermit está bailando Qué genio Está bailando We are in this together No, Kermit Está mejor No, po Pero es que mira Lo está bailando High School Musical Y tiene un chat En perspectiva Pero ¿Por qué hace eso? Prueba un gallego Oh, hay que discriminarlo entonces Voy a deshorrar su mierda Puedo morir Pero ¿Por qué moriste? Porque Chavi no me apoya ni la pena Mira Chavi Dijo piña y compañía ¿Qué? Lo logré Mandé un emoji y él dijo Mira piña y compañía Oh Y entendió que era con leña Qué genio Es que es gallego Ese es el clima que hay que recortarlo Y usarlo para todo Uh, la voy a amar No Buenísimo La persona con más visualizaciones tiene como 33 Sí Y una loca Que se llama Parupaka San ¿Cómo que? Meme ¿San? San Parupaka San De verdad, ok Probando el Blasphemus Está gratis Está gratis ¿Dónde? No, vos te acordáis que el amigo dijo que está como para probarlo o algo así No ¿El Styler dijo que lo pudo probar gratis por unas horas? ¿Habéis elegido uno caché? ¿En dónde? Supongo que en Steam Ah, pero deberían regalarlo, con sorpresa A ti te haría muy feliz que lo regalaran Uy, un juego gratis Ni siquiera lo voy a jugar, pero está ahí ¿Vola? ¿Sí? ¿Qué tal The Fall ahora? En Epic Sí, lo tengo ahí gengiado ¿El cuánto? The Fall Ah, sí ¿Lo has de jugar? Parece un juego como para Andrés ¿Tienes que decirle a Andrés? ¿Tienes que decirle a Andrés entonces? Sí ¿Tiene un juego para Andrés? Un juego como Amori ¿Y qué es un juego como Amori? Amori No, me estás dando buena respuesta Andrés ¿Qué querés que te diga? Me morí O sea, si tú creís que esa no es la mejor respuesta que puedo darte Entonces, lo lamento Voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar Oh, pero bueno ¿Qué? Mi hechizo dejó de funcionar, justo Bueno, fue muy troll Fue muy troll Es que funcionó y no funcionó, ¿lo viste? Lo vi, lo vi Me give me Pero bueno You can win, you feel great, you can do this Ok Voy a morir, Shrek Voy a morir Bueno, Simón Muere Matate Macaco Hace poco me puse a jugar el lifeless planet ¿Qué tal? Que lo dieron, Grady Ah... Lo dejé de jugar y lo desinsale Chucha Es que había una parte que... Porque como que el juego se buggeó Y no podía seguir avanzando Y fue como, ah bueno Y el juego ya me había dejado interesar Un poco fome Un poco fome Pero ese juego no es como soviético De hecho, arís gringo ¿Y por qué el logo tiene como una weá comunista? Porque... Los primeros en llegar a ese planeta que está ahí revisando fueron los soviéticos Y como que quedó una cagada y estáis como revisando que weá pasó Ah... No estás fome Triste Lo tenía ganas De que... O sea, igual dale No, no voy a dar No sé... No, no voy a dar No sé... O sea, estoy pensando... No en Doki Doki Sino si hay algún otro juego donde tuviste que leer mucho Mmm... Creo que no O sea, como... No sé... Inclusive había un par de textos Pero como... En su justa medida Claro Ya, ok Ahora sí... O sea, no... Pero... Mejor que antes ¿Estás ganando, son? Me decimos llorando Me desplacado Ah, de equiparar la plataforma Eso es lo que falló la última vez Que me puse impaciente, po No... Pero qué feo eso Típico décimo Típico millenial Típico chilemo Típico chilemo Típico centenial Oh, me encanta lo lento que es esto Es muy divertido Wow Qué emocionado Bien Si fuera rápido estaría terrible esa etapa, po Todas ¿Se acuerdan de ese efecto de sonido que suena Muy de vez en cuando en Eric Andre De un tipo gritando Yeah Si Ya Imagínate eso Ah Qué feo O sea, está bien Buenas, ganamos ¿En serio? Si Y con esto terminamos El maldito Espejito Ah, no, espera, me confundí Mira Está completo Hoy tiene forma de un flautista Qué bonito Oh, es como yo Sí Desbloqueamos a... Oh, mira, llegó Miriam O sea, Raquel, aquí Nice La Raki Oh, y su sprite es muy raro Es que es muy disonante Sí ¿Queréis ver algo disonante? Porque hay una sorpresa que estoy guardando también muy, muy bonita Escucha Eh... Estoy que dejo que esta weá me mate, pero luego perdería mi magia y me da paja ¿Se puede ir a la chuchinga? Porque yo no tengo interés de pelear con nadie en este minuto, a ver Mátala Voy a morir Pero me da lo mismo, o sea... No Pues voy a perder tu plata ¡Oh, me salvé! Me ayudé Ah, genial Eh, ya filo Entonces volvamos a la sala de los espejos La sala de los espejos Eso estaba... Es esta rosada de acá Sí, para la derecha Sí Hola, hermano mayor No es tu hermano mayor ¿Pero tenemos el mismo cono? ¿Debe ser mi primo o algo? ¿Debe ser mi primo o algo? O sea... Hay gente con tu mismo cono como literalmente el mismo cono No... Eh... Él no es uno de ellos Es que por eso, no es mi hermano, es mi primo Ya está Tanto penitente Piña compañía acaba de mandar un Simón con manos en fuego O sea... Uuuuuh... ¿Lol? ¿Lol? Eh, por acá no es Ahí está Ya, listo El cristal ha recuperado todo su poder. Estoy preparada para marcharme. Debo volver a mis tierras y dejaros. Desconozco si nos volveremos a ver, guerreros sin rostro. Guardad esto como prueba de mi agradecimiento. Con esta oración que os concedo, podréis invocar parte de mi poder. Usadla con prudencia, pues es magia descendiente de las mismas tinieblas. Gracias, guerrero. Mi hijo Benjamín Guerrero. Adiós. Buena. Entonces el nombre canónico del penitente Benjamín Guerrero. Sí. Mira, el espejo se volvió un meme. ¿De rosas azules también? Sí. Qué bonito. Qué bonito. La voy a echar de menos. A ver, vamos a ver lo que nos dio, que sé que no es la mejor magia, pero igual para mostrarle el live. Está bien, po. ¿Te gustó? ¿De qué sirve? Míralo. No. Igual puede ser útil. Puede ser útil. Está bonito. Adiós, Raquel. Te extrañaré. Nos vemos en Ritle of the Night. Hay mucha gente que está diciendo que esto ocurrió porque el penitente va a salir en... como en Blasphemous. No, po. No, po. O sea, en Blastick, gracias, camaradas. Sí. Porque han soltado como DLC, como de personajes jugables. Sí. Y anunciaron tres personajes, o sea, que van a ver tres personajes. Uno, el primero fue Sangetsu, obvio. Sí. El segundo fue un personaje original de Ritle of the Night. Y el tercero, no sé, hay gente que decía que podía ser el penitente. ¿A ti qué te parece eso? No sé, sería raro. O tiene un moveset muy distinto de los personajes de Bloodstained. ¿Ah, sí? Yo creo que igual podía ser... Bloodstained de... ¿De qué país es? Eh... Es japonés. Elige. Bueno, ¿qué sigue la lista de qué haceres? Les voy a mostrar un bello easter egg que encontré hace poco. Ah, verdad, ya sé cuál es. Sí, igual. Sí. Me acordé. Potente. Muy potente. Que por suerte lo marqué en el mapa porque es un secreto y... ¿Y el secreto? Claro. De eso se trata, ¿no? De eso se tratan los secretos. Me saqué la chucha. No, no, no. Porque aquí no debería caer, maldición. Pasé de largo, pero filo. Por suerte hay un ascensor aquí. Por suerte, porque si no hubiera un ascensor yo estaría llorando. Yo también. Se trata de lo que ocurre. No emoción a una coalición. Qué seguro de eso fin presume detenerme al艘 الحبيol. Qué seguro de que las parejas estaban descontenados de la ciudad. Sí, sí en mi shader. De eso me acabó en una palla. No, no en mi shadera. Hay que ir. Ah, tengo que equiparme el... para caminar en el lobo. ¿Qué cambiaste, Xavi? Ajá. Entre las dos miniaturas que hay de distinto. Una está más arriba que la otra. Aquí no era. Ah, aquí era. Como que se den las patitas. ¡Aquí está! Ah, tú querés ver patas. Oh, Xavi. Tú y tus patas. Tengo dos. Ya, pues juega, po. El bello arcade a Blasphemous. Echó una partida a cambio de 2500 añeñas. ¿Pero para encontrar eso tuviste que hacer algo o solamente estaba ahí? Tuve que deslizarme en un camino secreto. Y aquí la última parte del DLC. ¿Cómo? Alcázar of Grief. No, pero... Entonces el peridente va a jugar. Va a ser el peridente. Voy a jugar Bloodsteine un momento. Ah, pero... Bloodsteine... O sea, a veces lo tenemos, pero... Pero Bloodsteine. Más Castlevania. Claro Está bonito Está muy bonito, me encanta la Sí, me gustan los colores que decidieron ocupar para esto Y tendrá... Asumo que tendrá un final ese juego Ahora lo descubriremos Pero tiene como tres puntos de vida el personaje Sí, por ahí... ¿Eliz de cartón? ¿Eliz de... de cristal? ¿Qué narración de cristal? Me quiero ir Es que soy muy de cristal Se nota Acabo de ver cuánto dura más o menos Es poco, ¿no? ¿No? Es poquito, sí, es poquito 10 horas ¿Pero qué pasa ahí? Pero no... Sería excelente que el easter egg durara más que el juego en sí mismo Pero te estáis muriendo Sí, o no sé qué tenía que hacer ahí ¿No podéis como saltar para abajo? A ver... No... Ah, tenía que hacerlo por el otro lado del XD Pero es que eso está bien XD, la verdad Sí Me... Me lo hicieron, Pop One Me lo hicieron de oro Pero eso igual me da pena Está bien, está bien Uno de esos... Ahora puedes recuperar tu vida Esto es Bloodstain mezclado con Blasphemous No... No voy a recuperar vida nunca Pero estáis con un solo hit point Sí Está peligroso, pero... Hasta que no lleguemos al jefe, todo bien Eso es Gorda Oh, la música No puedo escuchar la que tiene Eh... Muy 8-bit Muy clásica Tiene bits Está bonita Es muy tierna Como tú Gracias Solo puedo hacer esto Solo puedo hacer el espadazo normal O sea... ¡Oh, encontré vida detrás de un muro! Increíble Clásico Castelvania Rico Este es un lindo homenaje ¿Pero es? Me gusta cómo salta el penidente Sí Es muy clásico Sí Es como... Estoy feliz Me entendí Tú me entendiste, ¿verdad, Xavi? Me recordó a... 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 ¿Cómo se llama? No, Jimmy De... ¡Jimbo! ¿Jimbo el que tenía los frenillos? Sí Me acuerdo de un capítulo en que baila Y hace ese sonido ¿De qué serie, perdón? Es de D.E.D. Ah, verdad Jimmy Y el duro en el gigante Jimmy era bien troll igual Sí Se hacía muy la víctima Sí Que... Él y Sara eran un dúo dinámico Sí Oye, ¿viste cómo bajó el muro? Como... A lo Megaman Sí Me gustó Mememan El Megaman Mira, estamos referenciando a todas las series de Simon Megaman Megaman Lotein Lapemu ¿Qué más? Eh... Megaman DuckTales Claro ¿Y cómo metemos una referencia de DuckTales aquí? Hay pato ¡Pío Gilito! ¡Claro! Esto está en español Ya, sí, eso Morí Morí Me duele Game over Voy a jugar dentro del arcade ¿Qué creen que está pensando el penitente mientras mira todo esto? Nada No tiene pensamientos Oye, pero estamos Yo creo que le duele igual ¿Como en el interior? Sí Ya, pero ahora que sabemos cómo jugar ¿Claro? Ay, Simon, te están preguntando ahí en mi mancha ¿Qué? ¿Cuándo se va a incorporar Simon a las carreras del GTA? Me da pena que no esté Pura, lo siento, es que... No hay que estar en todas las series tampoco Hay que darle espacio a las otras piñas ¿Qué pasa, Andrés? Que me estoy estirando Estírate Ya lo hice Estírate Ya lo hice No te creo ¿Por qué no? No sé Escepticismo, ¿no? Están así Sí Sí O sea, en eso nos vamos Oye, tranquilo, le son un comentario Ah, bueno, está bien Eso no es chiste Como tu cara Mi cara no es un chiste Sí, mira cómo me río ¿Y por qué te burlas de mí? No me burlo, me estoy riendo contigo No, eso no es verdad ¿Por qué? Ah, porque no te creo ¿Por qué? No es difícil de explicar ya No, no puedo creerlo Mi propio Andrés Haciendo CES Me encanta Me encanta Me encanta esto Está muy bonito el juego Sí Sí Tienen que destruir a todos Los destruirán a todos No, encontré un pollito sin querer Increíble ¿Un pollito? O sea, una pierna de pollo ¿Pero no lo necesitas? No, por eso fue como pucha Que cuidado Gastaré toda mi piña Para encontrar tu piña Gastaré toda mi piña Mi piña Quizás Mucho Y quizás Quizás Quizás... ¿En qué punto me había muerto? Cuando estaba en el ascensor hacia abajo, ¿no? Sí, sí, gracias. Aquí. Bueno. ¿No tengo magia o algo? No, parece que no. Estoy muy simple. ¡Oh, pero me pegaron! Dile que no haga eso. Me voy a morir, güey. ¡No! ¡No me puedo agachar! ¿Pero es que eso está mal? ¡No me puedo agachar! Pero mega, atento. Me confío en Simón. ¡Oh, voy a morir! Uno me había agachado que mi explosión es como la de Mega Man Man. Está buena. Sí. Ya, metimos harta referencia. ¿Y qué otra más puedo meter ahí? No sé qué juego te va faltando en la lista de referencias posibles. ¿Vieron ese r... ¿Ve al ratón? ¿Es una referencia a Evo? Me gusta, me gusta. Bueno, la verdad que cualquier juego que tenga un ser vivo biológico, igual podemos decir que está relacionado a Evo. Bueno, sí. La era del monito. Qué buenas miniaturas. Una de las mejores cosas que he decidido. He decidido. Muerte. De hecho no sé... ¿Costa Simón? ¿Ah? Que... Se me... Con esto se me... Me concentré un poco en esa última parte que estáis hablando. Ah, lol. Que se puede decir que era. Ah, que... Que lol. No, solo dije que el... Que meme. Que las mejores miniaturas son las de Evo. Ah, sí. Y que una de las mejores ideas que tuve en el momento. Sí. Y no sé por qué no hacemos más miniaturas así igual. Sería bonito. Ah... Ah... Más miniaturas así igual. Xavi. ¿Qué opináis? Recuerdo. ¿En cuál... ¿Cuál de todas las miniaturas de... Salt and Sunset? Y con todo eso de ponerle sal era también chistoso. Todas las... Todas las miniaturas del... Del segundo. Me acordé de... De eso también. Muy buena. Éramos la sal y el santuario. Sí. Qué recuerdos. Buena serie. Sí, igual piola. Le faltó algo yo creo. ¿Cómo qué? No sé. Digo no conectamos tanto con el juego como pudimos, yo creo. Yo culpo a... Eh... A ti. ¿A mí? Sí. ¿Por qué? Es decir... Es que hay que encontrar a un culpable. ¿Por qué no podés ser tú? Ah... ¿Me estáis culpando por las puras Andrés? Qué feo. Sí, lo sé. No es la cosa más justa pero... Me duele, po. Ah, sorry. Bueno. No te voy a culpar a ti. Ya, muy bien. Puedo culpar a tus caballos. Yo no tengo caballos. Pero Juan. Pero Juan. Pero Juan. Pero Juan. No, pero es que... Estáis cayendo mucho. Sí. Se me cayó el simón. ¿El pedestal en el que lo habíais puesto? Sí. Se me cayó Xavi. No, estoy aquí. Ah, hola. Es que no se me olvide el esqueleto dorado porque por alguna canción es importante. El esqueleto dorado. El dorado. El dorado. El pelado. El helado. El dorado. El dorado. Sos. Ya, muy bien. Estoy listo. Estoy listo. Ascenso. Estoy listo. Dubidubi. Dubidubi. Grubi. Oh, pero me pegaron. Me da pena no poder agacharme. Ok. Aquí tú puedes ganar, ¿verdad? Aquí la ganáis. Esta es la de los ganadores. Esta es la de los ganadores. La de los ganadores. Genio. Realmente un genio. Oh, bueno. No puedo creer que sobreviviera. Pero pasé la parte en la que siempre muero, al menos. Ok. 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 Que no es nuevo porque todos estos enemigos son del blasphemous. ¿Todos? Si. cuando por primer ay no hay un secreto que no estoy viendo no voy a volver permiso chicos bueno gracias chicos chicos o no puedo volver arriba perdí el secreto para siempre andrés lo siento me encanta lo dramático no me perdí otro cofre creo que eso está mal lo sé pero es que se me pasó que son troll me dicen cuando ya pasó todo es la cosa que me empobre como se supone que me haga millonario siendo mi propio jefe aquí está ah no pasó nada pensé que iba o tendré que romper la pared voy a hacer la prueba buena había que romper la pared nunca hay que desconfiar de los clásicos ok más poción no hay aquí sos sos sas no pero vaquemono perdió tengo acá no lol no pero vaquemono eso cual está bastante triste me voy a suicidar ahora no po oye bien completo este tributo este tributo de hecho si tiene como más de lo que esperaba si oh la tercera calavera que bonito no sé si son treo o son cinco que de volada pero muy bonito vamos a morir no pero simón no me queda platita para seguir jugándolo pero eso está muy triste si que opinan lo dejo hasta aquí si en live si o trato de hacer otra cosa no sé parece un buen final parece un buen final si violita me parece y aparte que te va quedando matar a las brujas y sacar el final si vaquemono mando un un check si mira vaquemono perdió yo perdí estamos conectados emocionalmente todos están perdiendo eh todos vamos a morir voy a volver a un punto de guardado y ahí cero el live por mientras que le pareció el contenido extra a mi amiguito o sea siento que desarrollar el aspecto plataformero de blasphemous no sé si era la idea más intuitiva pero creo que lo hicieron bastante bien la verdad creo de tu versión gta en porque esa cuestión lo que dice lo de la lámpara como golpear para mantener el momentum eso solo pasa en una parte del juego igual si como que esto extraño como explotar esa mecánica si no malo pero extraño como que igual encuentro que los niveles fueron funcionales claro es que este juego no es no muy heavy en plataformeo la mayor parte del tiempo claro entonces es como un detalle extraño pero como digo funcionaba y el arte era bonita si igual en Hollow Knight no termina tu idea Andres que en Hollow Knight hicieron algo parecido con un TLC donde agregaron una zona de plataformeo mucho más dedicada que fue como esto pero en ese juego ese juego el plataformeo es mucho más dedicado también pues en general si si aquí saltar es como incómodo encuentro pesado tiene mucho peso el personaje es verdad el el blasfemo es bueno tiene una armadura y tal perfecto a esa eco no debe pesar como cuanto el casco solamente debería comprarte una réplica realista de ese casco debe pesar fácil si un 30 kilos yo lo haría si probablemente te puedes como luxar el cuello pero bueno yo creo que lo vale si yo también creo si yo jugaría Cuphead igual algún día el Cuphead no se porque ya lo terminé xd oye duda duda ¿cómo funciona la raid? cuando tú terminás de streamer se pone se activa la raid? tenés que activar la mano si vos uuuh uuuh me olía la patita mira tenemos un Patreon para construir la iglesia piña porque esa es la narrativa que estamos siguiendo de la última vez si y ¿para qué más queremos Patreon? para financiar nuestros proyectos en piña y compañía nuestro canal de youtube donde seguimos todos nuestros enlaces completos oh me agrada me agrada y donaciones links disponibles abajo en la descripción de las donaciones para que azul se compre no sé qué azul necesita todo completo por favor un completo necesita un computador necesita una tablet necesita 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 todo oye entonces espera ¿pongo el de raid nomás? o sea espérate bueno hay que esperar si es que siempre se me olvida cómo funciona entonces eso y pues también se me fue el hilo ¿qué estás diciendo? ah sí plata para azul y para Chavi y para André y para el Camilo y para el José para reparar el computador de Camilo y de azul para reparar el corazón del José si y para comprarle ¿qué dice de tu corazón Chavi en este momento? xb compremosle una xd a Chavi ¿y tú qué querías André? yo quiero una tele sí ¿en serio? sí va a tener dos dos pantallas pero nada ¿de qué tamaño quiere ir la tele? 32 pulgadas peor y yo que quiero no sé ah ya sé quiero plata para pagar la la licencia para ser dueños del término piñicompañía uuuh estaría bueno eso sí ya ¿y qué más? eso redes sociales instagram discord tiktok piñalai por si se perdieron el live eh facebook twitter eh youtube piñicompañía porque esa es nuestra mayor pasión hacer vidas del piñicompañía lo más importante ¿cierto André? así es sí esto es solo temporal piñicompañía es más poderosa que piñalai y eso no sé algo que cerrar ah sí ah ya sé próxima semana muchas cosas xavi juega un juego nuevo eh Andrés termina sus dos juegos creo sí 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 y yo termino este y vamos a jugar terror de mañana increíble eso ya ahora sí ¿quieren cerrar con algo? tira el tira la raid a la guguo yo la tengo lista me avisen y lo hago a ver qué estoy lanzalot entonces chao ahí va iniciar raid ¿cortaste?